La ganada atenta por en el anzuelo amor Morte todos los ejes de comodidad Supermás y piedras hacen nuevas tierras No necesito estar de vuelta Y no pienso parar La vida es un trato muy corto Y quiero recogerlo Con ganas de hacer desmayes No pienso parar No puedo parar No pienso parar Si solo supieras lo bien que viví Cielo, mar y tierra Corren por mis penas La aventura ha sido siempre para mí No, 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 no La ganada atenta por en el anzuelo De un vecino andariego Y no pienso parar 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 No, 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 no No, 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 no Y no pienso parar Y no pienso parar Muchas gracias